Aquí Oscar Moreno y en este video quiero compartir contigo una serie de videos a la que llamé Video Guía Práctica. Estos videos no los tengo en YouTube, los tengo en Vimeo, como puedes ver acá está Vimeo, tengo estos videos alojados acá. Y bueno, en estos videos, esta Video Guía Práctica te lleva paso por paso para que crees una landing page y son videos cortitos. Y en esta landing page tú puedas vender tus productos o tus servicios, obviamente primero a través de un lead magnet. Sale entonces, ¿cuáles son los videos? El primer video es la introducción, la introducción la tengo por acá. Posteriormente empezamos con ¿Qué es un imán de prospectos? ¿Por qué es importante que tengas un imán de prospectos? Luego vamos a la creación de ese imán de prospectos, ¿sale? Crea tu imán de prospectos 1, crea tu imán de prospectos 2. Nuevamente te recuerdo, son videos cortos, no son videos nada largos, ¿sale? O sea que esta serie de 12 videos, si no me equivoco son 12 videos, te los puedes chutar en un rato y lo puedes aplicar y tenerla lista en un par de horas. Tener lista tu landing page. ¿Qué más tiene en esta serie de videos? Bueno, ¿qué es una página de captura? ¿Seleccionas un modelo de página de captura? Porque tengo páginas de captura ya listas para que simplemente las agarres, las copies, si no vas a tener otras opciones ahí de páginas de captura, si no quieres las mías, dentro de la herramienta que te comparto acá vas a tener otras opciones. Hablo de la parte de los titulares, los subtitulares, los bullets, diseñar una representación gráfica de tu lead magnet, todos estos puntos, ¿sale? Todos estos puntos de los que hablo en el video, los menciono o soy muy específico en por qué deben de tenerlo tu landing page, ¿sale? Entonces todo esto lo abarco, crear tu página de captura 1, creas tu cuenta en Builderall, bueno, Builderall es la herramienta con la que te invito a trabajar. Editando tu modelo de página de captura, registrar un nombre de dominio, conectar tu dominio en la página y hablo también incluso de, bueno, aquí no sé si estos estén aquí en la video guía, ¿sale? No recuerdo si estos están, pero te voy a dejar el enlace debajo del video, de este video que estás viendo para que puedas ir directamente allá y tomar esta video guía práctica. No requieres registro, ¿sale? Lo voy a dejar libre, no requieres registro, lo único que tienes que hacer es dar clic en el enlace que te estoy dejando en la descripción del video y tengas lista para hoy mismo, ¿sale? O este, que lo programes durante una serie de 2, 3 días, tu landing page profesional para vender tus productos y tus servicios. Déjame un comentario, dale me gusta a este video, compártelo con personas que sepas que pueden ayudarles, compárteles valor a ellos también a través de este video y pues vamos a vender más, vendamos por internet. Nos vemos en otro video, te ha hablado Oscar Moreno.